Perfecto. Pues muchas gracias Ignacio por tus palabras. Antes que nada me gustaría agradecer esta oportunidad a Federico Kichnik por pensar en mí y después a Ignacio Montaldo por la invitación. Llevo un año más o menos siguiendo el taller Soler y quería felicitar a todo el equipo docente por el trabajo que estáis realizando y también a los alumnos por los trabajos, por el resultado de sus trabajos. He podido ver cómo combináis este ciclo de charlas, como estabas diciendo ahora, para confrontar un poco a los arquitectos, a los estudiantes que vean la práctica profesional y cómo lo combináis con otras clases más de carácter teórico. Y me parece bastante interesante. Y para mí es un honor poder estar aquí con vosotros y poder compartir nuestro trabajo de Marcos, Marco y yo de estos últimos seis años. Y la verdad es, como digo, es un honor poder estar, he seguido también un poco estas charlas entre Carlos Quintanz, Marcelo Fayden, Jorge Gambini, entre muchos otros. La verdad es que esta charla me hace especial ilusión porque es realmente la primera conferencia que doy y en la que puedo explicar nuestro trabajo. También porque es en español, con lo cual creo que voy a poder expresarme mejor, que es una lengua que tengo últimamente un poco relegada. Y también porque llega de Argentina, de Sudamérica. Y porque para nosotros es interesante, porque muchas de nuestras referencias de hecho se nutren más de vuestro continente que de nuestro propio. Y encuentro que es muy interesante, porque nosotros sentimos una fascinación por la arquitectura moderna sudamericana, pero también por toda vuestra arquitectura contemporánea. Y me parece una gran oportunidad para poder estrechar lazos, para poner en común nuestras ideas y que viendo la especificidad de cada lugar podamos ver también lo que nos une. Esta oportunidad ha supuesto para nosotros un trabajo de introspección y de análisis de los seis años transcurridos en el despacho. Nos ha permitido poner sobre la mesa nuestros intereses actuales, analizar el trabajo que hemos hecho hasta ahora y entender el momento actual en el que nos encontramos. He de confesar que ha sido bastante difícil poder poner en orden todos estos pensamientos y traducir en palabras el ejercicio intelectual que llevamos a cabo al hacer arquitectura. Porque creo que si algo tenemos en común los tres, Marcus, Marco y yo, es que creemos que nuestra arquitectura debería hablar por nosotros mismos. No, hablar por sí misma, perdón, no por nosotros mismos, sino por sí misma. Un momento, por favor, entonces yo creo que ahora dicho esto, quizá voy a compartir la pantalla para empezar con la conferencia. Creo que necesitaría de vuestra parte que me dieseis permiso. Ok, entonces dicho todo esto, antes que nada me gustaría aclarar el título de la conferencia, no arquitectura, se me ha ido, especificidad genérica. Perdón. He elegido estos dos conceptos que se consideran opuestos, no normalmente poseen la misma jerarquía, específico y genérico. Aquí los he combinado y he subordinado el uno al otro al ejercer genérica de adjetivo de especificidad. Y con este juego de palabras quería describir nuestra forma de hacer arquitectura, con la cohabitación y juxtaposición de conceptos opuestos, pero también con el uso sistemático y reiterado de la jerarquía, la subordinación de unos elementos a otros. Estas dos palabras remiten, por otro lado, a nuestro enfoque, pero también a nuestra evolución de estos últimos seis años, que se ve influido en el momento en que nos encontramos, el contexto actual. Cuando empezamos nuestra práctica independiente en 2014-2015, con la participación en concursos abiertos, podríamos decir que abordábamos el ejercicio arquitectónico de una forma genérica. En el sentido en que los proyectos resultaban pragmáticos, intentaban resolver sistemáticamente un programa, pero podrían estar en cualquier lugar y carecían de especificidad más allá del contexto. Quizá la falta de confrontación con el proceso constructivo y el desconocimiento del contexto actual permitía la simplificación de este concepto. Poco a poco, nuestra experiencia y conocimientos nos llevan a una arquitectura más específica, que intenta resolver a la perfección un programa, implantarse en un lugar concreto y dar respuesta a todos los problemas planteados. Empezamos a hacer una arquitectura basada en las normas y las restricciones. En paralelo, empezamos a entender el proceso constructivo, las leyes del mercado, todos los actores que participan en el proyecto, y aparece cierto sentimiento de frustración e impotencia ante nuestra figura como arquitectos y la pérdida de control durante el proceso. Nuestra arquitectura se vuelve a raíz de esta experiencia más realista, pero a la vez, este realismo conlleva una subversión y una radicalización de ella. El entender las reglas del juego y el saber anticiparlas nos permite buscar estrategias para intentar que el proyecto no sea pervertido durante el proceso de construcción. Aparece la idea de corsé. El concepto estructural va tomando cada vez más fuerza en nuestros proyectos. Sé que la palabra corsé es una palabra quizá un tanto polémica, pero la verdad es que no he encontrado otra palabra con la cual describir mejor y que fuera como más gráfica. Entonces, para nosotros el corsé tiene dos funciones. Es el corsé ante los factores externos y las nuevas necesidades que surgen a lo largo del proceso, como argumento de resistencia y para mantener la idea esencial del proyecto. Pero a su vez, corsé como contenedor o bastidor de la especificidad y los intereses sumados de cada proyecto. Y en este caso, para nosotros, el corsé es el concepto estructural. Este corsé actúa como resiliencia. Utiliza esta palabra para expresar la capacidad de un material de recuperar su forma luego de sufrir una deformación. El uso del corsé en un contexto altamente específico y sometido a múltiples factores externos nos permite generar una forma muy potente y expresiva reduciendo la arquitectura a un esquema simple. Y es cuando llegamos, creemos, al momento actual en el que la especificidad va tomando un peso más importante en nuestros proyectos y poco a poco lo genérico se subordina a lo específico, sin por ello quedar relegado a un segundo plano. De hecho, en los últimos proyectos notamos que nuestra arquitectura se interesa en la búsqueda del arquetipo o del tipos a través del orden. El tipo se convierte en el nuevo corsé para poder almacenar y a su vez transmitir la especificidad de cada proyecto. La arquitectura intenta ser altamente específica, pero utiliza un lenguaje y herramientas genéricas, universales, comprensibles para todos. Actualmente nos interesa cuando la estructura se convierte en orden y a través del orden revisitamos e interpretamos el arquetipo. Me gustaría, antes de explicar todos nuestros proyectos, explicar nuestros intereses y nuestras herramientas porque creo que es importante, para nosotros es muy importante el proceso y no solo el resultado. Conseguimos esta especificidad genérica a través de nuestros intereses, pero también por medio de las herramientas de trabajo. Para nosotros la arquitectura es un cúmulo de capas que expresan un cúmulo de intereses. Desgraciadamente a menudo nuestra sociedad se muestra muy polarizada, en la cual parece que tengamos que elegir nuestros intereses y excluir otros. Nosotros elegimos poder interesarnos en todos, sin tener que excluir, sino permitiendo la cohabitación entre ellos. Estos intereses son a veces contradictorios u opuestos entre ellos, lo cual a nuestro parecer lo hace todavía más interesante y crea una tensión y una contradicción en la arquitectura cuando se juxtaponen, creando artefactos interesantes como resultado. Esta conferencia habla de nuestros intereses actuales sin saber cómo evolucionarán en el futuro. No hay una estrategia premeditada, solo hay simplemente una verdadera fascinación por la arquitectura y su entendimiento. Ahora voy a explicar un poco estos temas que nos interesan, sin extenderme en cada uno de ellos. Pero por ejemplo, la estructura. Genera la mayor parte de nuestros proyectos. Las estructuras claras tienen una capacidad de resistencia y la lógica estructural conlleva una belleza inherente. Para establecer un concepto estructural necesitamos entender primero nuestro concepto arquitectónico y poco a poco ir combinándolos y fundiéndolos entre ellos sin que uno pueda existir sin el otro. Dentro del concepto estructural nos interesan otros conceptos, como por ejemplo aquí la retícula, y aquí muestro esta imagen de superestudio. Yo creo que todos al principio nos sentimos esclavos de ella. Cristina, perdón, Cristina te interrumpo porque nosotros seguimos viendo el slide 1 que dice arquitectura genérica. Wow, ok. Entonces, a ver. Pensamos que toda esta introducción era solo oral, pero ahora estamos mostrando unas imágenes que las hemos perdido. Sí, voy a poner stop y después vuelvo a ver. ¿Veis ahora intereses estructuras? Ahí vemos intereses estructuras, sí. ¿Y ahora ves retícula? No, quedó intereses estructuras. ¿Vos estás pudiendo compartir toda la pantalla o compartir una sola pestaña? No, no, yo creo que pongo, voy a volver, pongo share screen. Hasta ahora nunca me había dado este tipo, hold shift to select multiple windows, ¿no? ¿Y ahora se ve cómo paso? Ahora sí, retícula, sí, ahora sí. Ahora se ve. Sí. Vale, y a ver si cuando hago pantalla completa. ¿Veis ahora la retícula? La palabra retícula. ¿Y ahora ves la imagen de Superstudio? No. No. Y... Ahora sí. Si me quedo sin pantalla. Ahí sí, sin pantalla completa, sí. Quizás un problema de la pantalla completa, pues entonces lo dejaré así, ¿no? Ahí se ve bien. Ok. Vale. Pues entonces sigo. Solo nos hemos... Os habéis perdido solo la imagen del corset, pero creo que todos tenéis en mente lo que es un corset. Vale. Entonces seguimos. Pues entonces uno de los temas que nos interesan son la retícula, ¿no? Y muestro esta imagen de Superstudio, ¿no? Y como decía, que al principio todos creo que nos hemos sentido esclavos de la retícula, pero que hay un momento en el proyecto donde esto cambia y nos da una gran libertad. También nos interesa el concepto de estructura habitada. Por ejemplo, en planta, ¿no? Aquí lo vemos con este ejemplo de Luis Khan, cómo sus espacios servidos y servidores los transforma también en el... O sea, son parte de su concepto estructural y cómo estos espacios servidos sustentan, hacen de apoyo de los espacios servidores, ¿no? Pero también nos interesa la estructura habitada en sección. Por ejemplo, este magnífico ejemplo de Alejandro de la Sota, ¿no? Para el gimnasio de las maravillas, en el cual podemos ver en esta sección cómo utiliza la estructura, se habita, ¿no? O sea, cómo aloja un programa y entonces le da otra función. Cómo también deja pasar el sol a través, cómo podemos ver aquí estas terchas que están aquí atirantadas, pero es realmente cómo le da como una vuelta de tuerca y no solo... simplemente la estructura tiene esta función estructural, ¿no? La estructura tecnificada, por ejemplo, de Luis Kahn, ¿no? De nuevo, aparece aquí en estos laboratorios, ¿no? Cómo crea esta estructura completamente inteligente para un uso realmente específico, ¿no? Que son pasar todas estas instalaciones para los laboratorios, pero cómo hace que crea todo un uno. Después también en este edificio de Norman Foster, ¿no? Para el Sainsbury Center, cómo hace, de hecho, la arquitectura a través del concepto estructural crea este pórtico que va repitiendo y que crea el edificio, pero este pórtico es tridimensional con el cual le permite pasar todas las instalaciones y cómo vemos que a partir de este pórtico aparecen todos los módulos de la fachada, ¿no? Todo de nuevo vuelve a estar... Algo que nos interesa mucho en el despacho es este concepto completo, ¿no? Cómo todo acaba tomando coherencia. La estructura le he llamado hueca y aquí vemos otro ejemplo de Miguel Fisag con estos huesos que crea, los cuales estas formas para mí contienen una belleza inherente, pero que viene de la lógica estructural, ¿no? No son bellos simplemente porque sí, sino porque son realmente inteligentes, lógicos, hay una optimización del material, esta forma viene de los requerimientos estáticos, como también esta belleza en cómo los consigue asamblar, después cómo podríamos imaginarnos de nuevo cómo podemos combinar conceptos con esta estructura que podría ser tecnificada. También nos interesa el concepto de superposición de estructuras y aquí he enseñado una imagen de Angelo Mangiarotti, ¿no? Que en el fondo es una cubierta con cuatro apoyos, pero yo cuando la vi el primer momento, a mí como que me... Vi muchas más cosas de las que hay realmente en esta imagen, ¿no? Vi como esta superposición de estructuras, que de hecho en la imagen es simplemente el reflejo del agua, pero como hay a veces referencias que también dan pie o dan rienda suelta a la imaginación y que encuentro que estas referencias también son muy importantes para nosotros. Después hay otro interés, ¿no? Que es el interés en el tipos. El tipo es un concepto que describe una estructura formal y nuestro objetivo es crear una arquitectura que utiliza el conocimiento pasado, los arquetipos, pero que intenta buscar respuestas a los problemas actuales y específicos a través de la noción del orden, ¿no? Para nosotros la reinterpretación del arquetipo es una forma de aprender de ellos, pero al mismo tiempo de rendirles homenaje. Aquí vemos este palacio de Carlos V, ¿no? De Pedro Machuca y esto, claramente un arquetipo y cómo después podemos... No, la verdad es que no sé si Luis Kahn se basó en este arquetipo o en otro, pero cómo vemos esta reinterpretación, en este trabajo de reinterpretación por parte de Luis Kahn, ¿no?, en el cual se lo apropia y lo hace que esté en el contexto actual. No son reinterpretaciones uno a uno, sino es simplemente entender y después saber apropiarlo y a través de esta reinterpretación, cómo rendimos homenaje y cómo activamos el arquetipo. Otra imagen de Schinkel, ¿no?, para el altos museo. Como en los años 80, James Stirling hace una reinterpretación, ¿no?, para la Nueva Stadtgalerie, en la cual vemos que hay esta base común también cómo reactiva este tipo schinkeliano, pero hay de nuevo esta apropiación, cómo es específico al contexto. Y, por ejemplo, aquí la Ville Savoie de Le Corbusier, ¿no? Y, como en los años 90, Rem Coljas, para el Centro de Congresos de Andaladir, crea esta reinterpretación, ¿no?, de los cinco puntos de la arquitectura, que yo no voy a explicar, pero que recomiendo que leáis un libro de inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos de Moneo, que explica este proyecto y es realmente muy interesante. Después tenemos otros intereses, como es, bueno, que van unos después de otros, que es el orden, ¿no? Y cómo a través del orden y de la estructura conseguimos reactivar el tipo. Y, de hecho, una vez que, si conseguimos tomar el orden, que creo que ya es un trabajo bastante difícil, cómo también nos interesa la ausencia de orden, ¿no? Y, por ejemplo, esto se lo puede permitir Rem Coljas, o lo logra él, de nuevo, con el mismo proyecto. La excepción en el orden también creemos que es muy interesante. Vuelvo a hablar de Schinkel, ¿no?, con la Bau Academie. Yo cuando veo esta imagen me interesa este punto, esta excepción. O aquí, por ejemplo, en esta casa, ¿no?, de Robert Adam, que vemos la excepción en esta esquina, pero que a través de esta excepción entendemos el orden, ¿no? Se hace todavía más potente esta idea del orden a través de la excepción, en este encuentro que es interesante. O mecanismos de perturbación en el orden. Por ejemplo, aquí en esta mezquita, ¿no?, en Jerusalén, que tenemos aquí esta retícula, que queda interrumpida, ¿no?, por este eje central, pero cómo esta retícula va contrayéndose, ¿no?, a modo como de acordeón, y que después aloja este momento. En este momento hay una excepción, se pierden estos pilares. Aquí tenemos estas pilastras, pero en este momento ahí está el contrario, ¿no?, lo negativo. Cómo es una... También crea momentos muy interesantes. O, por ejemplo, este plano, ¿no? Cuando veo este plano, pues, de nuevo, decía que hay referencias en las cuales quizá me gusta no entenderlas, que solo se quede ahí una cierta parte, no para no perder la magia. Pero yo en este plano, por ejemplo, me parecía muy interesante este pilar, ¿no?, por su carácter simbólico, por este mecanismo de gigantismo, ¿no? Son temas que después empezamos a explorar en algunos de nuestros proyectos. Y como todo esto, quizá el simbolismo nos puede llevar a la idea de la monumentalidad, ¿no?, que es un interés reciente. Y porque creemos que en el fondo, pues, que tenemos un sentimiento romántico, pero a la vez subversivo, ante el contexto actual del cual he hablado, ¿no? Y a través de la idea de monumentalidad podemos contribuir al legado arquitectónico y perpetuar la figura del arquitecto y su trabajo a lo largo de la historia. Creemos que cada edificio debería ser al menos un símbolo y contener un significado. Y actualmente nos gustaría explorar cuándo un edificio se convierte en monumento, pero también la idea de monumentalidad contemporánea y qué es lo que nuestros edificios deberían explicar. Aquí vemos esta referencia que todos conocemos, ¿no?, de Adolf Loss. Pero también, por ejemplo, el Teatro del Mundo de Aldo Rossi, premeditadamente la he puesto sin la fachada, ¿no?, porque aquí, solo con el bastidor, ya remite al arquetipo. O, como a veces no es necesario de remitir al arquetipo, ¿no?, es que simplemente esta figura tan abstracta por el mecanismo este de la escala, como se coloca contundentemente en un lugar, no, pues también crea esta idea de monumentalidad. Y otro interés en el cual estamos explorando y estamos en ello, ¿no?, y que creo que no se puede obviar en el contexto actual, es la sostenibilidad. Y creo que en el fondo no hay necesidad de mirar al futuro para buscar las claves de una arquitectura más sostenible, ¿no? Solo hace falta revisitar algunos ejemplos del pasado. Y pongo este ejemplo de la casa del puente de Amancio Williams, ¿no? Cómo el edificio se coloca en el contexto de modo respetuoso, es gentil con el paisaje, intenta no tocarlo, y el día que el edificio desaparezca, el lugar quedará intacto, ¿no? Y entonces se nos plantean preguntas como cómo podemos crear edificios con una reducción de las fundaciones y las excavaciones, o podemos crear edificios surelevados que permitan a la naturaleza y al contexto fluir. Tenemos también esta imagen, ¿no?, un poco más reciente de James Wines, que hay temáticas también muy interesantes, cómo la vegetación se apodera del edificio, y no solo eso, sino cómo se diluyen los límites entre el interior y el exterior. Y después me gustaría pasar a esta referencia de Shinohara, ¿no?, que nos enseña sobre estos materiales de proximidad, de la reinterpretación de técnicas constructivas ancestrales, y cómo, por ejemplo, en nuestro contexto específico que es en Suiza, esta temática del uso de la madera, pero como creo que también es importante el espíritu crítico del arquitecto, ¿no?, algo que es muy importante, y que quizá deberíamos también interesarnos en la construcción híbrida, no desechar o maldecir materiales, sino utilizarlos correctamente según sus especificidades, su lógica estructural y su disponibilidad, para así crear estructuras sostenibles, pero también resistentes al tiempo, ¿no? Es importante también que las cosas resistan al tiempo. Y esta es una temática, pues, que actualmente nos interesa y que estamos buscando estrategias propias, coherentes con nuestros ingenieros civiles, con los que trabajamos regularmente o casi siempre, y como veis, todos estos conceptos de los cuales he hablado, pues, al final acaban remitiendo a la estructura, ¿no?, y es qué estructura deberíamos elegir para nuestros edificios. También me gustaría hablar de las herramientas, ¿no?, porque para tratar estos intereses es necesario saber establecer una metodología. Esta ayuda a crear una base de trabajo con la cual puedes entender el proceso intelectual que se está llevando a cabo. Para ello utilizamos una serie de herramientas proyectuales que hemos ido afianzando con el tiempo y que nos ayudan a entendernos entre nosotros, pero también a mantener el concepto generador del proyecto a lo largo del proceso. Uno de los primeros serían los sellos, los stamps, ¿no? Yo creo que nuestra fascinación viene por este tipo de arquitectura, pero también, como vemos, no somos ni los primeros ni los últimos que lo utilizamos. Aquí tenemos de nuevo a Luis Han, ¿no? Y como él, a partir de estos bocetos que muestran su proyecto, su proceso proyectual, hace pequeños diagramas que iba creando relaciones de jerarquía entre elementos y que le permitían hacer complejos proyectos de gran complejidad. Para nosotros, los sellos son diagramas de los planos que nos permiten entender las jerarquías entre los espacios o los elementos básicos del proyecto. Los sellos contienen el concepto arquitectónico y estructural al mismo tiempo, el ADN del proyecto, y son fácilmente comprensibles para todos. Los sellos parten de diagramas muy sencillos, pero durante el proceso pueden ir tomando complejidad y se trabajan en paralelo con el concepto estructural. Al mismo tiempo, ayudan a ir desarrollando el programa sin por eso perder la idea principal que queda contenida en el sello. Aquí he puesto algunos sellos de concursos, pero no me voy a parar a explicar. El concepto estructural, como ya he mencionado, no hay este tipo de diagramas que hacemos. Nos ayudan a entender y a materializar el elemento generador del proyecto, el corsé del cual he hablado, y estos diagramas son parte del proceso. Y como veréis más adelante, en las imágenes, muestran cómo en nuestras imágenes la fachada no se diseña. Es una simple traducción del concepto estructural, la regla que genera el proyecto que parte de la lógica del PIPOS. Y el sello y el concepto estructural van altamente unidos para poder dar coherencia al proyecto. Aquí vemos este y la imagen interior, o este otro con su imagen interior también. Y para acabar con las herramientas, me gustaría hablar de las referencias. Nosotros creemos que no creamos nada nuevo. Simplemente reinterpretamos y aprendemos de ello. Producimos imágenes en referencia a aquellas que ya tenemos en nuestro subconsciente. En un primer momento éramos un poco reacios a trabajar con referencias porque teníamos miedo a copiarlas simplemente. Pero las referencias suponen un legado que no debe olvidarse y al mismo tiempo contienen un gran potencial para nuestro trabajo. Hemos entendido que podemos utilizar las referencias, analizarlas, entenderlas y escoger la parte que nos interesa, una parte específica, para desarrollar también un punto específico de nuestro proyecto. Y aquí me gustaría hacer unas analogías para ver cómo reinterpretamos las referencias. De nuevo, aquí Miguel Fisac, cómo nos ayudó esta idea, esta referencia para nuestro proyecto en Romón. También, como a veces estas referencias parten del arte, y aquí estas esculturas de Dona Jat en Inox, que son así muy refinadas en este contexto, en este museo en Texas, con este hormigón brut, pues nos sirven para el concepto de materialización también del mismo proyecto de Romón. O cómo también otras, otro tipo, otro arte con el claro oscuro, el concepto del claro oscuro, cómo el oscuro hace que resalten elementos y cómo intentamos hacer lo mismo en el proyecto de Romón. A veces cogemos simplemente edificios que nos fascinan y los reinterpretamos y les rendimos homenaje. Y aquí tenemos nuestra sala de deportes en Macaulain, en la cual cogimos estos pórticos de Lina Bobardi y los pusimos al revés. Hicimos también que colgaran, no tan perfectamente, pero a nuestra manera la sala de deportes. Y cómo conseguimos también hacer una estructura habitada y tecnificada. O por ejemplo, para un concepto estructural que se pedía un poco así genérico para escuelas en construcción de madera, activamos las esculturas de Sol Levit con estas mallas y reinterpretamos. No voy a explicar el proyecto, pero parecía también algo que nos parecía interesante y creo que podríamos seguir explorando. O de nuevo, como decía, hay algunas de estas referencias que están en el subconsciente y que aparecen en nuestros proyectos y después nos damos cuenta de la analogía un poco más tarde y nos damos cuenta personalmente que tengo una fascinación por Luis Khan. Y ahora ya me gustaría pasar a los casos. Y los casos son seis proyectos que he elegido, dos de ellos ganados, cuatro de ellos simplemente concursos que para nosotros no son menos importantes. Porque encuentro que todos ellos nos han ayudado a evolucionar y a tener esta actitud ante la arquitectura. Son proyectos que me parecen muy didácticos y que, como he dicho antes, más que el resultado, me gustaría mostrar el proceso y cómo a través de ellos hemos aplicado estos intereses y estas herramientas que he explicado. Primero de todo, me gustaría explicar un colegio en Sion. Al principio no me parecía tan interesante, pero me di cuenta de que este proyecto marca un punto de inflexión en nuestra arquitectura. Es cuando, de nuevo, de esta arquitectura altamente específica, pasamos a esta arquitectura contenida o a esta especificidad contenida o ya especificidad genérica. Y creo que nos dimos cuenta también en el momento que lo entregamos porque le llamamos Fénix. Entonces, creía que era interesante enseñarlo. Es un proyecto, es una escuela secundaria, con un programa bastante contundente. Eran 100 clases con ateliés, un comedor, un auditorio y cuatro salas de deporte. Aquí vemos el contexto y la pieza. Esto no lo he dicho, pero algo que nos parece también importante en nuestra forma de hacer arquitectura es también no solo el lleno, sino el vacío, los espacios que creamos cuando colocamos nuestros edificios. Teníamos todo este perímetro, pero nos pareció más interesante colocar aquí la pieza para dejar este vacío y establecer un diálogo entre estos tres edificios. Aquí lo podemos ver en la maqueta. y también en el plano de situación creamos esta plaza para todas las personas del barrio. Y como la complejidad de este proyecto era no solo el conglomerado de las diferentes piezas, sino también que estas piezas, que estos programas, tenían cada uno los diferentes requerimientos estructurales. No eran lo mismo unas clases de ocho por ocho que unas salas de deportes de que hablábamos de 27 metros. Entonces, de alguna forma, se nos activó esta referencia de Miss Anderroeh. Nos parecía interesante porque tenemos estas horizontales, los pilares están un poco tirados hacia atrás, pero no se aprecia muy bien quizá en imagen, pero hay este tipo de vigas que van sobresaliendo. Pero lo que nos interesó es también este momento, cómo Miss reduce la horizontal y crea corona el edificio y lo acaba. No es un sistema continuo, sino que acaba haciendo este gesto. En nuestro caso, esta horizontal, variarla no tenía mucho sentido, pero nos dimos cuenta que quizá lo que tenía sentido es variar el canto estático de cada programa. Y aquí quizá lo voy a pasar. Se ve en esta imagen, ¿no? Cómo las horizontales dan esta uniformidad, pero si vamos mirando, podemos ver cómo va variando la altura estática. Esto es el auditorio. Aquí también tenemos esta excepción que es la entrada. Y después hay cinco pisos que se superponen y que son los mismos, ¿no? Porque explico un poco el proyecto. Teníamos esta planta baja con el auditorio, el comedor y las salas de deportes. Después un mezzanine donde había la sala, la biblioteca y la administración. Y después tenemos cinco plantas o cuatro plantas con un sistema mucho más sencillo, ¿no? Que trabajamos con un anillo perimetral en que todas las clases podían tener vistas hacia el exterior, pero debido a esta compacidad del volumen creamos estos cuatro patios. Uno de ellos, de hecho es un atrio, con lo cual nos permitía pues tener partes del programa que podían iluminarse a través de los patios. Implanta el sello, pues como veis parte de una retícula en la cual hay ciertas excepciones, ¿no? Que podemos ver aquí un poco cómo se dibujan las circulaciones, las cuales acaban al final conteniendo unas cajas de escaleras para el tema de la seguridad de incendios. Estos cuatro patios, este de aquí será el que contiene la escalera principal, ¿no? Y es el atrio. Y si voy a la planta, simplemente a la planta sótano para ver un poco la configuración de las salas de deporte. La planta baja con la entrada, este comedor que decía, el auditorio, las diferentes salas de deportes, la escalera que sube con el mezzanine y con este centro de documentación y la administración y después las plantas tipo, ¿no? Como comentaba, este anillo perimetral pero que se interrumpe por estas circulaciones y estos cuatro patios con este que es el atrio y las variaciones en los diferentes pisos. Bueno, y aquí vemos esta imagen interior, En la cual tenemos es la vista desde el atrio cómo se desarrolla esta escalera, perdón, y aquí tenemos estos patios. Entonces, en secciones lo que hablo, ¿no? Creo que se ve bastante bien en sección cómo vamos variando el canto según el programa, cómo para las clases no es necesario tanto canto, tanto altura estática como para la sala de deporte o para el aula o después esto cómo se ve en fachada, ¿no? Lo que mencionaba aquí con el auditorio o aquí con la sala de deportes. Ok. Creo que estábamos en las últimas plantas, en la elevación y el corte del edificio, de la escuela. Sí. ¿Habéis visto esta zona de aquí? ¿Esto lo hemos visto? No, ahí, allí, sí, en la elevación. Ok, aquí, en esas fachadas, perfecto. Ok. Y entonces quería ahora hablar del tribunal cantonal de Lausanne. ¿Esto no lo habéis escuchado, lo que he estado hablando de esta imagen? No. Creo que tenemos algunos problemas de comunicación, bueno, pero bueno, lo vuelvo a explicar. Sí, sí. Entonces, aquí tenemos esta, es lo que estaba comentando, es que este es un otro proyecto, ¿no?, con una temática totalmente distinta. Es una extensión para el tribunal cantonal existente de los años 80, tenemos este paisaje magnífico en el que vemos toda esta pendiente y teníamos que hacer esta extensión que el programa era más dedicado a despachos para jueces, un open space para la administración y después una zona más común para el bar. Entonces, como nosotros, creo que hay un tema también que, si no, eres muy consciente pero un poco recurrente en nuestros proyectos son estas esculturas en el paisaje, no estos artefactos de gran potencia como acaban posándose en el paisaje, decidimos realmente no hacer un anexo sino crear un nuevo edificio, creíamos también a la forma más respetuosa no ponernos delante de este edificio sino hacer otro al lado y también nos daba cierta libertad para, no sé, para nosotros. aquí podemos verlo cómo se posiciona y aquí en imagen también podemos ver y podemos entender esta topografía que es algo muy específico en este lugar y que, como veréis, pues, en lo cual necesitábamos trabajar. De nuevo aquí en planta y como en este proyecto, pues, para nosotros era interesante este tema de la monumentalidad, porque hablábamos de un tribunal cantonal y cómo se activó de nuevo esta imagen de Adolf Loss. Pero también cuando estábamos durante el proceso de trabajo encontramos esta referencia de Luis Kahn, encontramos que es interesante a veces algunos más, más a veces los bocetos que los propios proyectos acabados aquí en este boceto porque dan quizá más pie a la interpretación más libertad. Entonces, nosotros veíamos aquí nuestras, estas estructuras habitadas. Nos interesaba también este momento, ¿no? Cómo este chaflán puede dar, cómo buscar unas visuales y cómo, por ejemplo, con estos momentos aquí estructurales no se necesita poner una estructura perimetral como está pasando aquí. Y aquí vemos nuestro sello, ¿no? El sello del tribunal cantonal que esta forma pues parte de hecho de un contexto muy específico en el cual pues había un, el paisaje es bastante impresionante de 360 grados entonces nos interesaba crear estos chaflanes, ¿no? Y crear estos momentos en los que podemos mirar al exterior y que quedan un poco acentuados a través de estos muros pantalla. Tenemos también esta estructura habitada en el centro, ¿no? Que después, como veréis, contiene una escalera y aquí sería un poco la traducción en 3D la extrusión de esta stamp, de este sello. Empezamos a trabajar con las variaciones del sello, ¿no? No de forma gratuita sino porque como veréis y como he comentado antes hay esta insertición en la topografía y aquí se puede entender bastante bien. Tenemos aquí la entrada pero aquí en la parte hay dos niveles en la cual tendríamos terreno, ¿no? Entonces nos interesaba cómo podíamos iluminar el interior del edificio. Por una parte podíamos iluminarlo a través de este núcleo de escaleras pero pensamos que quizá poniendo aquí el restaurante y a través de un mezzanine podíamos traer la luz hacia el interior, ¿no? Escavar un poco este volumen. Y aquí vemos la traducción de esta variación de los sellos en concepto estructural y el resultado y aquí cuando llegamos ya a las plantas pues vemos la planta baja con la entrada como esta estructura habitada coge a los ascensores, los baños y las instalaciones esta parte de atrás que está contra el terreno y esta es la conexión con el edificio existente por debajo del terreno tenemos en la primera planta el bar, ¿no? Y como habéis visto en sección aquí creamos este mezzanine con estas dobles alturas para traer de nuevo luz al interior, ¿no? Porque en la planta anterior seguíamos estando contra el terreno esta planta esta planta es más el open space de la administración mientras que esta es un espacio como son unos despachos más introvertidos pero en los cuales dejamos estos momentos ¿no? de que los jueces puedan quizá tener conversaciones más distendidas y puedan mirar hacia el exterior y aquí tenemos la sección resultante y una imagen interior sobre o sea de este momento que nos parecía el más interesante del proyecto con este bar la doble altura para traer la luz al interior y este momento de aquí lo que le llamamos piedras estructurales que travesan todo el edificio y que al mismo tiempo contienen la escalera ¿se ve ahora la escuela el título de escuelas Adlen? Sí Vale, perfecto ok entonces me gustaría pasar a un tercer proyecto ¿no? este proyecto estos últimos proyectos que he dicho no son ninguno de ellos ganados no son concursos esta es una escuela para la ciudad de Zúrich ¿no? de hecho será la escuela más grande de Zúrich y es porque está conformada de cuatro escuelas dos escuelas primarias una secundaria y una escuela especial con niños que requieren atenciones así más especiales aquí lo vemos vemos nuestra pieza en el contexto ¿no? nos encontrábamos una zona con un tejido de ciudad jardín y con todo este espacio a disposición aquí vemos esta como hay una calle ¿no? que es a la vez un green corridor como aquí se está desarrollando no se desarrollan nuevos master plans y aquí podemos ver este que si más no es bastante llamativo nos decidimos colocar nuestra pieza tocando a la calle ¿no? para liberar de nuevo todo este espacio y para dejar respirar a la ciudad jardín ¿no? y no crear este vis-a-vis y también al final este eje marcó un poco la posición de nuestro edificio aquí lo vemos en imagen de nuevo en maqueta perdón y un poco en el plano de situación hacemos también este tipo de secciones ¿no? que no son secciones más de las cuales empezamos a mirar lo que es la arquitectura sino más secciones de contexto para entender este eje del master plan como trabajamos con esta permeabilidad a través del edificio y llegamos al parque y de nuevo cuando estábamos trabajando pues encontramos esta referencia de Aldo Rossi ¿no? y nos pareció aparte de que vimos ciertas analogías en la referencia pues nos pareció realmente increíble pues como en lo que podríamos imprimir en una 5 puedes explicar todo el proyecto ¿no? esta aparte de la composición es preciosa ¿no? como se pueden a través de estos diagramas de estas secciones podemos explicar todo e hicimos nuestra pequeña reinterpretación en la cual aparece pues este master plan con este eje nuestro parque la permeabilidad los sellos que ahora vais a ver y dos secciones que nos parecían interesantes o importantes para el proyecto aquí tenemos este diagrama que explica bastante bien esta esta como se conforma nuestra escuela porque como he dicho parte de cuatro escuelas ¿no? entonces estas cuatro unidades están en la esquina comparten un zócalo común y después tenemos entre ellas unas zonas comunes que al final acaban conformando una cruz y de nuevo para ayudarnos ¿no? para entenderlo activamos otra referencia en este caso de Donato Bramante ¿no? para la basílica de San Pedro en la cual tenemos la cruz como nosotros estos momentos también lo reinterpretamos en núcleos pero también esta referencia de Etienne-Louis Boulé ¿no? con este espacio más central y de nuevo para nosotros los cuatro núcleos y como para nosotros es un poco el resultado de estas dos referencias ¿no? en las cuales leemos la cruz pero también el espacio central y nuestros cuatro núcleos y como las escuelas toman parte en estas esquinas empieza a haber una variación de este sello ¿no? porque no todo el programa es el mismo sino que tenemos la planta baja con la permeabilidad la planta sótano que tiene una sala de deportes y que de hecho pues lleva da un poco las dimensiones de esta pieza una planta mezzanine que ahora voy a enseñar con un programa común y de esta planta genérica su traducción en concepto estructural ¿no? en el cual vemos este zócalo del cual emergen estos cuatro núcleos estos cuatro núcleos permiten que tengamos se apoyen estas vigas ¿no? que conforman este espacio central y como también hacemos creamos un poco este gesto ¿no? un gesto un poco quizá monumental para crear estas puertas de entrada a la escuela ¿no? que vais a ver aquí esta sería lo que sería pues la fachada principal con este pórtico que estoy hablando y se ven los núcleos y después si cortamos veríamos los núcleos y estas vigas que se apoyan y la sala de deportes en el interior y como he dicho y como he dicho pues nuestras fachadas realmente simplemente no hay mucho diseño sino son una traducción del concepto estructural vemos aquí la planta baja con esta permeabilidad de la cual hablaba las entradas de las escuelas que se hacen a través de este espacio central ¿no? y toda aquí había en esta zona kindergarten pero si no eran todo espacios más comunes y que se podían ir compartimentando lo que he dicho antes es de mezzanine que acoge en estas dos esquinas la administración y aquí ya acoge el primer clúster que voy a explicar ahora un poco de la escuela secundaria y la planta baja ¿no? perdón la planta piso la planta tipo como se ve todo es todo uno pero de hecho digamos que la escuela sería esta zona de aquí ¿no? y que cada escuela pues en Zúrich de hecho pues piden esta idea de clúster que ya está muy dada ¿no? lo que quieren quieren dos clases que compartan estas dos salas de grupos lo mismo aquí quieren una sala que sea para extraescolares y después hay unas zonas comunes entonces lo que era interesante la conformación de este núcleo es como podemos ir en vertical ¿no? porque estas zonas se comparten en todos los pisos pero no necesitamos entrar en la zona del clúster ¿no? con lo cual esto queda bastante privado y a través del núcleo podemos ir subiendo bajando ir a los diferentes satelíes y como este clúster se repite con ciertas variaciones en las esquinas la cubierta que para nosotros es un elemento que siempre es importante ¿no? no es simplemente nos lo olvidamos sino en este caso también forma parte del sello y una sección mostrando esta permeabilidad de la cual hablaba y también que se ve mejor la sala de deportes y simplemente la fachada y para acabar este proyecto una imagen interior ¿no? sobre de este foyer que compartían las dos escuelas primarias y con todos estos espacios que eran un poco más se podían ir compartimentando y más flexibles ahora sí que ya bueno finalmente no pero que llegó a un primer premio un concurso bueno ahora ya hace casi ya dos años o un año digamos y es la nueva sede de Viteos también en la parte francesa este proyecto es para una empresa ¿no? y esta empresa es una fusión de diferentes empresas que ahora mismo están dispersas por todo el cantón de Neuchâtel y de hecho lo que les interesaba era crear una nueva sede ¿no? para optimizar los procesos pero también para crear una cultura de empresa y al mismo tiempo quería nos lo dijeron no ofrecer una imagen fuerte ¿no? una imagen corporativa entonces aquí vemos esta imagen primero el artefacto en el contexto una imagen de la maqueta quizá no se aprecia mucho pero ahora explicaré pero desde este punto de aquí aquí a la calle hay siete metros con lo cual la parcela tenía de nuevo mucha pendiente y también una forma un tanto extraña digamos residual ¿no? porque es un poco el resto de diferentes ejes quizás mejor que lo muestre en axonometría aquí lo vemos ¿no? como tenemos los trenes que pasan por aquí arriba aquí están semi enterrados tenemos esta carretera de acceso a la Chaux-de-Font y aquí tenemos una autopista y de hecho pues esta parcela que al principio nos preguntamos cómo podían haber comprado esto ¿no? nos dimos cuenta de que tenía un gran potencial ¿no? porque al final era bastante visible desde todos los puntos lo que necesitaba era encontrarse una estrategia proyectual ¿no? en la cual lo hiciésemos y realmente encontrásemos cómo crear esta pieza que fuera visible de estos 360 grados entonces también otra cosa que es importante decir es el programa ¿no? como he dicho era una fusión de diferentes empresas y había unas de ellas están más se dedican al mantenimiento de las calles ¿no? de la iluminación exterior pero también de todas las canalizaciones también hay una zona más de laboratorios donde hacen todos los análisis del agua y una zona más de investigación o de despachos entonces cuando empezamos con el programa pues nos dimos cuenta de que había estos dos tipos de programas que realmente de nuevo son como un poco opuestos ¿no? y entonces volvimos a activar el tipo ¿no? el arquetipo aquí aparece la Noia National Gallery de Miss van der Rohe ¿no? en la cual pues no es que sea un depósito un polígono industrial pero hablamos de una realmente de grandes luces ¿no? y después aquí tenemos el Seagram el edificio de oficinas también de Miss van der Rohe y cómo nosotros jugamos con esta hibridación ¿no? con estas dos tipologías que pueden ser opuestas pero que crean encontramos una tensión y que en este programa realmente era necesario ¿no? porque aparte lo que nos parecía interesante para Viteos era realmente también este concepto de vitrina de exposición y que pudiésemos mostrar todas las actividades no simplemente mostramos las oficinas pero no queremos enseñar las partes de ateliers ¿no? que no suelen ser muy bonitas sino que realmente queríamos mostrar todo lo que pasa ¿no? las tripas del edificio aparte de eso teníamos una zona también que eran el showroom con lo cual de nuevo aquí aparece un poco esta juxtaposición de programas ¿no? y por ejemplo aquí el showroom en el cual trabajamos con materiales más refinados ¿no? como el inox o el velvet del terciopelo después como se juxtapone con estos ateliers en los cuales vemos a los procesos de montaje la superposición del edificio de oficinas ¿no? un mundo que es totalmente distinto y como coronamos con esta pérgola ¿no? que acoge un restaurante panorámico y que nos parecía interesante pues que al final todos los empleados pudieran subir arriba que no simplemente la gente podía ver viteos sino que los empleados también tenían esta oportunidad o este privilegio de tener estas visuales 360 grados aquí vemos los sellos ¿no? este sería el sello más del depo de la fábrica digamos y aquí el edificio de oficinas ¿no? con otro tipo de estructura totalmente distinta como esto se traduce de nuevo en o van juntos ¿no? porque uno al final son las dos cosas al mismo tiempo en dos dimensiones y en tres dimensiones el concepto estructural con la superposición primero tenemos pues está claro este tipo de estructuras ¿no? que necesitan grandes luces y por eso por eso mismo grandes cantos y después el edificio de oficinas pues necesitamos una estructura pues con luces más racionales más pragmáticas y también flexible y aquí lo vemos ¿no? como esto en esta axonometría en este render que vemos que a veces pues nos gusta buscar también estructuralmente un poco la tensión ¿no? y como esta tipología solo se apoya en dos puntos con lo cual toda esta zona está en voladizo y necesitamos de estos tirantes pero en el fondo no es tan bonito ¿no? porque aquí tenemos el terreno pero bueno nos ayudan también son diagramas en los que a veces como hacemos un filtro ¿no? quitamos un constraint no sé cómo decirlo quitamos la topografía para no quedarnos encallados ¿no? y entonces después pues ya le aplicaremos la topografía pero necesitamos a veces hacer un zoom in un zoom out y filtrar como cuando filtramos capas y aquí como colocamos nuestra retícula del edificio de oficinas que de hecho esta retícula es más la estructura de la doble piel que utilizamos y como esta doble piel se convierte la pérgola en el piso superior si vamos a las plantas el showroom con la entrada al parking la planta un nivel intermedio ¿no? porque hay como dos pisos que tenemos que salvar con la topografía aquí nos falta una rampa pero tenemos toda esta zona de descarga esta zona de almacenaje está contra el terreno y estos son los satélites que hemos visto en la imagen y el edificio de oficinas que para llegar de hecho necesitamos pasar a través del edificio por el núcleo y como les damos este espacio exterior también un poco a más a más a los empleados y después las plantas de oficinas muy pragmáticas que con una estructura racional que permita un poco este open space y que flexibilidad en el tiempo dice el restaurante panorámico del que hablaba y vuelvo a repetir la imagen porque creo que las plantas también así uno puede hacer ver la superposición ¿no? de estas estructuras la sección para que se entienda también el tema de la topografía que era bastante importante y esta imagen interior que muestra pues lo que decía antes una de estas ideas de la construcción híbrida en la cual pues cada material se utiliza según sus especificidades los núcleos por ejemplo aquí son de hormigón hemos utilizado una estructura de metal para la estructura primaria y en cambio la estructura secundaria pues vamos con una estructura más de madera otro concurso ¿veis no ahora el UNIL? ¿veis el proyecto de UNIL? ¿el título del proyecto UNIL? sí vale perfecto ok este es uno de los últimos concursos que hemos hecho ¿no? en Lausanne para una universidad aquí está empiezo con esta imagen y como ves esta imagen la fachada vuelve a ser simplemente la traducción del concepto estructural pero ahora ha convertido yo me atrevería a decir ha convertido en orden aquí el este lo que le llamamos el Schwarzplan ¿no? con nuestra pieza la maqueta para que se vea la implantación y una ortofoto y aquí tenemos esta sección de nuevo que nos ayuda también a entender el contexto no solo hacer lo que decimos siempre el zoom in sino también hacer un poco el zoom out y donde tenemos este campus y que nos parecía interesante en este sentido en este caso sobre elevar el edificio porque teníamos todas las vistas al lago y a todos los alpes y también porque teníamos aquí como veréis después un talud existente que nos parecía interesante mantener lo transformamos ahora lo enseñaré y entonces por eso nuestro edificio solo se apoya puntualmente esta imagen de referencia creo que explica muy bien lo que intentamos hacer en el en el proyecto que es un poco la superposición de diferentes estructuras pero como he dicho antes estas estructuras que intentan convertirse ya en orden tenemos este templo de Horus en el cual vemos una sucesión de espacios también hay algo que sucede creo en sección en el proyecto que hay una gradación de lo más público a lo más privado entonces tenemos este espacio con todas estas columnas perimetrales llegamos a este espacio las columnas juegan un ritmo más en este sentido pero que permiten este eje aquí cambiamos la dirección de estas columnas y cada vez vamos llegando hasta que llegamos a esta zona ya más configurada por muros hasta que llegamos al final seguramente a esta cámara y nosotros pues un poco lo que intentamos hacer en este sentido pues tenemos esta superposición de estructuras pero al mismo tiempo de órdenes este aquí en la planta baja bueno lo que es común serán como veréis después en la imagen interior hay estos dos momentos estas dos columnas yo les llamo columnas extruidas que acogen también las cajas de escaleras la planta baja como buscamos como decía que fluyese esta topografía y como podíamos intentábamos buscar los mínimos apuntos posibles apoyos posibles perdón esta planta es el el foyer que contiene dos auditorios que entonces hemos jugado más con estas columnas perimetrales y estas dos aquí también que ayudan a configurar estos auditorios hay una planta que es acoge la terraza y los programas más públicos y después arriba hay unos cuantos pisos de nuevo con despachos ¿no? como digo pues necesitamos jugar con con estructuras que sean más flexibles con o con menos menos luz también por otra parte y ahora es cuando creo que lo que digo ¿no? que nuestros proyectos son un cúmulo de intereses ¿no? simplemente hay que saber manejarlos bien para no perderse el tema de la sostenibilidad que era de hecho un tema bastante importante para este proyecto como activamos esta imagen de James Wines ¿no? y en la cual pues la idea de estructuras flexibles que resistan al tiempo pero también como la vegetación puede fluir y también apoderarse del edificio aquí hicimos nuestra reinterpretación ¿no? de James Wines de absorbing the environment ¿no? de absorber el contexto como queríamos que la vegetación entrase en el edificio y cuando ya empezamos a desarrollar un poco el proyecto y empezamos también con la estructura pues como cogemos referencias que nos ayudan un poco a entenderlo ¿no? y en este caso pues ya estábamos pensando un poco en este concepto y Marcus pues le viene esta imagen de referencia y que es bastante ah ok es didáctica vale entendemos seguimos así hablamos con el ingeniero civil y vamos hacia adelante en este proyecto que tenemos aquí esta estructura que se apoya en el suelo estos pisos que se apoyan a través de estos tirantes en estas vigas ¿no? y como estos dos pisos son un poco como que flotan son un poco lo que le llamamos el concepto sandwich ¿no? y como una junta negativa vemos en nuestro proyecto tenemos estas columnas extruidas aquí este forjado ¿no? en el cual se va a apoyar estos pisos el otro forjado ¿no? también en Waffle del cual aparecen estos tirantes que aguantan también estos pisos de aquí como ya veréis aquí quizás se ve mejor esto es lo que llamamos nuestra junta negativa o esta idea del sandwich en la cual vemos que toda esta parte de la estructura se apoya en el suelo mientras que esta está como más suspendida y crea este momento especial en el que podemos prescindir de columnas les llamo aquí yo creo que columnas más que pilares y podemos prescindir de algunos para dar más esta permeabilidad hacia el exterior y aquí vemos en esta imagen también el interés en esta construcción híbrida ¿no? como queremos utilizar los materiales según su especificidad pues aquí utilizamos el hormigón con esta baffle construcción después lo mismo aquí los tirantes serán pues en metal y después en estas zonas hacemos como más unos bastidores en hormigón con las zonas que podemos prescindir el hormigón hacemos el relleno más en madera ¿no? porque está toda esta idea de intentar reducir el hormigón para reducir el CO2 y como podemos utilizar la madera pero como digo yo creo que se tienen que utilizar los materiales de una forma inteligente esta imagen desde la calle que nuestro edificio era al mismo tiempo pantalla contra esta carretera pero también una queríamos esta escultura ¿no? desde el lago y la planta baja en la cual vemos como el edificio realmente se apoya en el terreno no hay realmente una planta baja porque como decía tenemos toda esta zona que es un parque había este talú pero este talú era simplemente para contra este ruido como lo modificamos y creemos queremos que el parque que fluya ¿no? que se penetre en el campus pero que al mismo tiempo deje como esta especie de shortcuts para poder llegar al lago y esta planta pues este espacio es frío ¿no? o sea no hay como un cerramiento pero nos lo imaginábamos frío con unas escaleras que suben llegamos a esta zona de aquí que es el foyer como decía aquí se delimitan un poco estos auditorios ¿no? a través de estas columnas que también contienen tenemos estas cajas de escaleras que son quizá más digamos el shortcut ¿no? por si la gente quiere subir a los despachos pero también buscábamos un poco este un poco más el recorrido arquitectural ¿no? la promenad como vamos subiendo llegamos por ejemplo a la planta de oficinas y vemos que la estructura ha cambiado totalmente y no sé si se ha visto pero como va decreciendo también en una cascada invertida en sección y de nuevo pues esta idea ¿no? quizá nos falta un poquito de vegetación aquí pero digamos nos lo podríamos imaginar en el tiempo como si activamos esta referencia de James Wines ¿no? como podemos la vegetación iría tomando parte del edificio como vemos aquí y lo que decía en esta imagen interior se ve bastante bien el tema este de esta columna extrusionada que es al mismo tiempo estructura habitada también el tema de la construcción híbrida ¿no? aquí necesitamos podemos jugar con estos pilares de madera y también con lo que decía con el relleno ¿no? el relleno entre la estructura en bafel es de madera aquí también aquí decidimos dejar más el hormigón ¿no? también por temas de incendios y ya para acabar voy a explicar el proyecto de Romo e intentar ir de prisa porque veo que se nos está yendo el tiempo pero este es el tenemos dos proyectos construidos el despacho pero este creo que entra más en la lógica de todo lo que estoy explicando el otro me gusta mucho también pero creo que es un proyecto un poco más de otro tipo de lógica más específico entonces este es un concurso que ganamos en 2015 en un concurso abierto con de nuevo un proyecto un programa bastante mixto porque son unas piscinas pero también un auditorio una zona de deportes y un wellness aquí vemos la pieza en el contexto no existen estos edificios nos quisimos acercar más a esta escuela para crear ese momento de tensión y porque los estudiantes van cada día van por aquí por aquí hasta llegar aquí que esta es también una sala de deportes como podíamos crear aquí también un espacio público que hasta ese momento era un parking no tenía ningún tipo de especificidad lo vemos aquí lo vemos aquí en esta maqueta y como he dicho antes para nosotros las cubiertas son un elemento que es importante y que en este caso retransmite el sello del proyecto el ADN lo vemos también en planta con lo que decía este espacio y como en fase de concurso pues activamos esta referencia que ya he explicado creo que es la tercera vez que la enseño es una también quizás de proyecto que me gusta mucho de Coljas y entonces como aparecen estas secciones que se crea como este tipo de paisaje y como va jugando con las diferentes alturas y a nuestra manera pues como lo reinterpretamos también con una secuencia de secciones del edificio jugando pues con las alturas aquí podemos ver nuestros chets que después se transformarán y una vez ganamos el proyecto pues vamos a la referencia anterior que encontramos que es un poco más didáctica y más fácil de reinterpretar que es la Ville Savoie y lo que hacemos pues es como para entender nuestro proyecto en el cual tenemos un zócalo no en el caso de Le Corbusier pero tenemos este zócalo que contiene las piscinas trabajamos aquí con la idea lo veremos más tarde de planta libre con unos pilares y unas cajas de servicios y ahí está la idea de fluye de continuidad espacial como arriba tenemos esta especie de caja que es más introvertida y que utilizaremos pues la fenetrolonguer esta ventana banda de Le Corbusier para crear un poco la fachada y aquí enseño el sello y lo que es interesante para mí es interesante en este proyecto es que este proyecto no es un sello sino que son dos sellos y que son dos sellos totalmente opuestos pero que al mismo tiempo uno no puede existir sin el otro por el sistema estructural de hecho tenemos aquí esta planta libre con estas cajas estructurales y aquí vemos que tenemos solo dos columnas cubriendo aquí pilares solo dos pilares cubriendo 25 metros y aquí quizá 18 y uno se pregunta cómo conseguimos hacer esto lo conseguimos con el sello opuesto que es trabajando con una realmente una retícula de muros de hormigón como una malla y que quiere decir que este muro necesita tener 5 metros de altura para poder hacer este ejercicio estructural y de nuevo quizá nos gusta en algunos momentos buscar un poco la tensión en las estructuras pero como crea al mismo tiempo estos dos conceptos estructurales crean dos tipos de arquitectura totalmente distintas que ahora enseñaré una que es esta planta libre con esta continuidad espacial y en cambio aquí podríamos hablar más de un concepto de un filad de ir un espacio al otro y de un mundo como mucho más introvertido podemos lo que acabo de explicar los 25 metros solo son posibles cuando todo esto se trata como un muro de hormigón en el cual sería por ejemplo imposible aquí si dibujamos el arco de hacer una abertura porque todo esto caería y aquí se ve el edificio en el contexto quizá un poco duro pero un artefacto ahí como lo emplazamos en el contexto en esta imagen vemos un poco como la fachada en este sentido en este primer proyecto no es la traducción del concepto estructural pero sí arquitectónico con este zócalo esta planta libre y después esta caja que se coloca arriba y esta ventana que hablaba antes la ventana banda de Le Corbusier un diagrama simplemente para ver cómo queríamos posicionar o por qué posicionamos así las piscinas y la planta baja en la cual tenemos estas piscinas las cajas que ya habéis visto estructurales y estos pilares y en la cual de hecho aquí se ven como veréis en las imágenes se ven los dienteles con lo cual con los dienteles podemos ya entender lo que está pasando estructuralmente arriba esto creo que se verá mejor en la imagen y aquí el piso de arriba como subimos por estas escaleras tenemos estas tres doble alturas de las piscinas y de este foyer la zona del conservatorio la zona de deporte y el wellness la quinta fachada la cubierta que es muy importante secciones en las que vemos cómo se ha transformado estos sheds en este tipo de artefactos que les llamamos toblerones no por un tema realmente específico o contextual que si nos acumulaba la nieve y no podíamos desahogar no fue una de las primeras cosas que dijeron y tuvimos que luchar durante todo el proyecto para que se creyeran que era necesaria esta luz cenital y aquí esta imagen de la piscina de natación una sección a través de la piscina de salto con su imagen otra sección en la que vemos estos dos momentos estas dos piscinas que acabo de enseñar y la planta de arriba como es una atmósfera totalmente distinta también aquí con el auditorio una atmósfera más introvertida y esta imagen exterior que era la que he mostrado en axonometría o en axonometría en el render y para acabar esto es parte de otra conferencia que hicimos el año pasado y que era simplemente como se puede ver que esta idea de los sellos esta idea de espacios servidos y servidores después también como he enseñado antes pues podemos entender se puede ir dando capas pinceladas al proyecto y aquí se convierte en lo que decía antes en el claro oscuro en el cual jugábamos con diferentes intensidades lumínicas y es lo que vemos como reinterpretamos o como lo veíamos en sección no el momento más claro del despacho que son el momento más claro de la sección perdón que son estas para la piscina las cajas o los espacios de circulación lo mismo aquí y aquí ya acabando enseño el claro pero también el oscuro y acabo con esta imagen ahora y ya he acabado muchas gracias por vuestra atención bueno muchísimas gracias muy lindo escucharte muy interesante la presentación te agradecemos que la la forma en que contaste la forma en que contaste el trabajo fue muy didáctico y toda esta presentación que hiciste inicial con de alguna manera con los temas de trabajo y las herramientas ¿se escucha bien? ¿Hola? ahora ahora se vuelvo a ir se cortó ¿no? se frizó bueno te damos las gracias por por es una por abrir un poco la cocina de trabajo de la oficina y contarnos de una manera muy didáctica para el taller toda esta primera parte de tu presentación que expresó de una manera como muy sintética y clara estos temas estos intereses y estas herramientas con las cuales ustedes trabajan y creo que eso nos viene muy bien en este contexto académico y de formación de estudiantes de poner de manifiesto esas herramientas y agradecemos entonces la generosidad de compartirlas con nosotros por otro lado felicitarlos felicitarte y felicitarlos por por estas magníficas obras que y proyectos y concursos y obras que nos mostraron nos mostraste con respecto a eso el esta dentro de estos intereses y herramientas hay muchos intereses comunes pero esta idea del corsé o este elemento entendiendo o por lo menos creo que entendí esta idea del corsé como esta definición de la forma que queda de alguna manera asegurada o ya definida y que vos planteabas ese corsé o esa definición definición esencial de la forma del proyecto está dada por la estructura y por la tipología o el arquetipo esa forma de pensar nos parece muy interesante y esta idea también luego de de la grilla o del módulo y la retícula pero esta idea de encontrar el accidente o encontrar vos mencionabas los mecanismos de decepción de esa retícula y esa perturbación del orden también esa idea de decepción y de perturbación del orden lo que podría ser también la de encontrar el accidente en esa en esa retícula que de alguna manera también está ligado a esta idea que por ahí dejaste más transversal de esta idea de belleza que mencionaste con las estructuras de FISAC y una pregunta puede tener que ver para hacerte o ver si podés ampliar en esta idea de esta de esta idea de trabajar con la estructura como tema la estructura como expresión de la forma y definición primaria de la forma la idea de retícula y de orden y la perturbación o excepción del orden si también de alguna manera esa alteración esa perturbación está ligada a una idea de belleza a una idea estética creo que por ejemplo en esa aproximada también quizás a esa fuera de escala de este templo que mostraste y luego la columna que aparece en el centro cultural y en ese sentido llevando a otra pregunta o otra observación pregunta que tiene que ver con esta idea que expresas también muy clara del trabajo con las referencias esta mañana al inicio del taller justamente estuvimos hablando de esta idea de que como proyectistas como arquitectos estamos en tener esta idea de conciencia histórica del proyecto de lo que vamos a hacer ahora contemporáneamente pero entendiéndolo en esta relación con 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 el trabajo de la historia que quizás en los trabajos se fueron fueron muy claros también como mostraste esas esas referencias en los trabajos propios de esta manera reinterpretada y no de esta idea de copia literal que también mencionaste quizás esas referencias hoy pueden estar o a partir de la revisión de la modernidad de 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 Rossi y y de y de y de Venturio y podemos entender ese contexto de referencias de una manera de una historia completa o ampliada y que no se reduce solamente a una historia de la arquitectura moderna y creo que eso se se ve muy claro también en lo que mostrás atravesado por Louis Kahn y esa reinterpretación del tipo bueno entonces luego esta pregunta en relación a a la idea de de la alteración de 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 la retícula del orden y y esta idea de de las referencias y como este contexto ampliado y quizás esta idea estructural que estos edificios de de tipologías históricos de alguna manera la 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 tensión de la estructura también eran determinantes de la forma por por las propias tecnologías constructivas quizás de de la masa y de la piramiento de la o de la columna y el intel que mostraste también en ese templo en planta que de alguna manera después se transforma o elaborado en la sección del de de elitea bueno si querés si podés ampliar un poco alguna observación sobre esos temas yo creo que está estos mecanismos de los que he hablado de la excepción o de la perturbación del orden son intereses junto con la monumentalidad que son bastante recientes yo creo que al principio si hablamos de hace cinco años quizás no nos planteábamos este tipo de cosas no estábamos realmente intentando ya domar otros temas mucho más creo que los arquitectos tenemos tantas cosas como para aprender que no que tenemos que ir un poquito paso a paso y lo que cuento con la evolución y quizás estos temas pues no hace cinco años ni se ponían sobre la mesa pero llega un momento en el que nos empieza a interesar también porque como he dicho al principio quizás al principio nos daba tiempo nos daba un poco miedo mirar las referencias porque al final te encuentras que acabas haciendo una copia y aparte una copia burda una copia que encima es mala y entonces preferíamos pensar también yo creo que hay como una lógica que a veces nos dábamos cuenta de que podíamos llegar a algunos tipos de soluciones que podíamos encontrar manteniendo las distancias de otros maestros pero que después dices ostras lo podría ya haber visto y me hubiese ahorrado tiempo pero también creo que queríamos encontrar nuestras propias lógicas entonces llega un momento en que empezamos como he dicho reactivar las referencias porque nos damos cuenta que al final si hay cierta madurez que encuentro que es lo más difícil pues puedes reinterpretarlas y que no acabes haciendo como un collage y ahora cojo esta fachada de aquí y ahora cojo esta estructura de aquí y lo mezclo como las muñequitas estas que le puedes ir cambiando el vestido nosotros queríamos realmente buscar lo que para nosotros es lo más importante de la arquitectura es la coherencia y como yo creo que lo he enseñado en esta conferencia habéis visto el proceso realmente con el que trabajamos no es como paso a paso paso a paso paso a paso y como las cosas van tenemos esta forma de argumentar que necesitamos ir poco a poco para ir estando seguros entonces con las referencias tengo la impresión de que a veces uy me gusta me voy en esta dirección uy me voy en la otra dirección y al final pierdes un poco como como el rumbo pero también es verdad que llegan hay momentos en los que tú mismo te das cuenta pues estoy repitiendo lo mismo estoy ok y vuelta y vuelta entonces necesitas también pues nutrirte y encuentro pues que llega un momento en el que también sabes filtrar las referencias es como he dicho ver que puedes una referencia como la que he mostrado para el concepto estructural también lo que pasa que también es importante en el fondo necesitas y esto encuentro que la universidad es importante tener un imaginario crearte un imaginario y en todas estas clases teóricas las que vais mostrando referencias porque si no no las puedes activar si no existen no se pueden activar pero se tiene que saber también cómo las activas y cómo las utilizas y cómo no puedes perder la coherencia en el proyecto y por eso ahora mismo pues yo no quiere sonar pretencioso pero ya pues hay ejercicios que ya hemos hecho varias veces hemos hecho ya muchos concursos entonces hay nuevos temas pues que nos interesan y que encontramos que el concurso es un poco también este marco de experimentación que si no lo hacemos en el concurso cuando lo vamos nosotros no tenemos ningún background académico no estamos haciendo ni profesores ni asistentes pues nos lo tomamos también como en el concurso como podemos utilizar este tipo de herramientas y porque creo que lo que decía antes la perturbación y también la ausencia ya es otro tema pero las excepciones al final muestran con más claridad el conjunto cuando tú ves la excepción quizás es el proceso intelectual te das cuenta de que es el accidente que es la excepción y entonces te das cuenta de la lógica estructural que si no muchas veces no harías este ejercicio intelectual yo creo que también hay algo en este momento de nos gusta que la arquitectura pues haya un proceso intelectual y que nuestro pero que quizá cuando alguien vea el edificio también pueda pueda entenderlo y creo que estos accidentes o perturbaciones creo que también pueden ayudar a activarlo como diría que es esto lo que que nos interesa o en este sentido no sé no sé si he contestado esta pregunta de la perturbación y de la excepción perfecto y de las referencias que pueden ser muy perniciosas pueden ser peligrosas pero que creo que tienen que estar ahí que algún día también se activa el saber cómo utilizarlas genial abrimos la pregunta las preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta también estamos proyectando tu conferencia en dos salones estamos en este y hay otro abajo si tienen alguna pregunta también yo quería preguntarte también si no mientras tanto mientras se va pensando alguna otra cómo veían su trabajo en el contexto de la arquitectura del Suiza o en el ámbito local donde ustedes están desarrollando estos concursos si encuentran así como mencionas estos vínculos con 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 Victoria si de qué manera se sienten o se piensan ustedes relacionados con ese medio en el cual están actuando no sé si esto es una pregunta un poco difícil porque la verdad es que como como has mencionado antes cada uno venimos de sitios distintos Marco es el único que ha estudiado en Suiza pero incluso en Suiza pues hay una diferencia entre la parte francesa la parte alemana y la parte italiana yo creo que a nosotros nos interesa más como lo que explicaba está claro que no puedes obviar la especificidad de cada lugar y del contexto actual en Suiza pues ya apartiendo de los concursos y también como el proceso constructivo como se trabaja todos los actores y todo pues hay una gran especificidad pero al mismo tiempo creo que es lo que decía creo que hubo un momento en que nos perdimos un poco en el contexto en esta especificidad y creo que es en este momento cuando nos damos cuenta estamos haciendo cosas pero realmente no estamos convencidos es cuando activamos otra vez lo genérico yo creo que nuestra arquitectura pues intenta unir estas dos cosas pero creo que al final lo que nos interesa es que esta arquitectura sea comprensible y se ve como nos habéis contactado desde Argentina con lo cual hay algo que vosotros entendéis que no es simplemente no hay un regionalismo en nuestra arquitectura algo que os pueda parecer quizá vosotros exóticos entonces para nosotros esto es importante es importante lo que lo que me refería del arquetipo pero creo que no se puede obviar el contexto en el cual uno en un vive en Suiza no sé si también responde un poco a la pregunta gracias a ti hay alguna pregunta algún estudiante y cuánto te hago otra pregunta estos proyectos de concursos que ustedes están ganando que mostraste dos ya finalizados y el concurso de ETEA por ejemplo ha ganado menos tiempo ¿qué tiempo de desarrollo tienen luego de de ganar el concurso hasta esta institución en sus diferentes fases? ¿hay una hay un determinante común o es muy específico de cada proyecto? no, no hay por ejemplo estamos hablando que para mí por ejemplo es ya comparándolo con España estamos hablando de cuatro o cinco años con lo cual desde que uno gana el concurso hasta que se construye no sé cómo es en Argentina pero en España las cosas van bastante rápidos y aquí tenemos bastante tiempo por todo el tema que estoy hablando no por temas políticos pero también por todos los actores que intervienen en el concurso tenemos muchísimos especialistas después también hay un tema que es muy específico en Suiza que todos los proyectos tienen que estar sometidos a votación una vez más o menos antes de construirlo la gente tiene que decir vale, sí, vamos o vale, no no lo queremos entonces esto también alarga un poco los tiempos pero si hablamos de cuatro o cinco años se nos queda mucho tiempo a pensar también también hay que decirlo y a perfeccionar a ir buscando en el detalle y o sea la arquitectura suiza es así pero también porque hablamos de tiempos otro tipo de tiempo y a ver preguntamos alta si querés o si querés acercarte hola ¿cómo va? hola ¿qué tal? mi nombre es y te quería preguntar en todo este proceso estuviste mostrando todo el tiempo como tus proyectos el proyecto de ustedes siempre está como la imagen de referencia la referencia la historia los casos que analizar en tu etapa de estudiante esto también es así de fuerte en tus proyectos siempre tenías como la referencia atrás y la búsqueda de referencia o eso sucedió después más en la etapa ya profesional pues por ejemplo creo que en mi caso personal en Barcelona había un poco diferentes profesores yo me acuerdo de un profesor que no me dijo nunca la referencia que yo estaba haciendo y que me vino un compañero y me dijo mírate a Afonso Raid y quizá te da la solución y yo me quedé así y no sabía quién era Afonso Raid ok y vi y dije ajá gracias había profesores que yo creo que era un poco lo que estamos diciendo que querían que explorásemos que les daba miedo que copiáramos había otros profesores pues sí que te daban más ejemplos en el caso de Jordi Badía pues sí que te daba como más herramientas y más referencias aquí y en la práctica profesional pues creo que ha habido un poco de las dos partes no voy a hablar no de pero creo que hay cierto miedo a veces a las referencias pero porque yo lo entiendo no porque tú cuando das a alguien una referencia es muy fácil que solo vea la foto lo que hay ahí que no sepa descifrar lo que toda esta coherencia no se necesita tiempo para estudiar una referencia para entenderla y para saber transgredirla reinterpretarla copiarla incluso entonces como decía antes para nosotros esto lo hemos empezado a activar en estos yo creo a partir de este proyecto que estaba hablando del primero que he mostrado creo que era de 2018 o de 2019 cuando nos hemos claro que hay ahí referencias hay otro pues que las referencias inconscientes que vas plasmando y que tienes ahí tus proyectos de referencia y como los vas plasmando y como van apareciendo pero el uso realmente ahora que trabajamos con referencias es bastante más nuevo porque nos sentimos que podemos entenderlas y que podemos utilizarlas o sea que yo creo que se necesita trabajar con referencias pero estoy segura pues que a veces se hará mal uso de ellas pero al final quizá las tienes ahí y en algún momento más adelante las volverás a reactivar si no las tienes lo que decía antes nunca se reactivarán y para los estudiantes como consejo en esto de que tomo una referencia y cuando sé que la estoy copiando o cuando sé que la estoy reinterpretando o sea ¿cómo hacer ese ejercicio? Pues supongo que primero las tienes que entender y cuando sabes que estás copiando es muy fácil cuando estás copiando una fachada y esta fachada no tiene nada que ver con tu estructura estás simplemente copiando cuando por ejemplo nosotros nunca miramos fachadas pero es porque no lo decía antes no diseñamos fachadas siempre es como la traducción del concepto estructural al final no necesitamos mirar muchas fachadas creo para mí que es quizá más importante pues cuando utilizas la referencia en realmente entenderla y por eso quizá también me gustan por ejemplo Luis Kahn porque es que encuentro que también es muy didáctico hay este libro de Luis Kahn en el que tú ves todos sus esbozos y cómo va haciendo todo este programa y cómo es didáctico a la vez complejo pero encuentro que tiene unos cuantos conceptos que te ayudan después también porque vamos a Miss porque hay algo también de diría pues de universal que es fácil no es fácil no quiero no quiero decir cosas de las cuales después me vaya pero arrepentir pero ya por ejemplo una fachada yo no copiaría nunca una fachada a no ser que realmente quieras ponerle el vestidito encuentro que tienes que no sé quizá por eso estas referencias que enseño lo que decía antes que cuando estaba haciendo preparando la conferencia iba enseñando todo de referencias y también en el tema de la sostenibilidad al final mis referencias eran todas estructuras porque es que al final es todo es donde encuentro como esta lógica que empieza a aparecer y que cuando entiendes esto de alguna forma puedes ir añadiendo capas pero lo que hablo ¿no? del corsé este 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 bastidor esas referencias no están en la superficie sino que están en el concepto o en la esencia del concepto que está ahí allá no sé si te convence sí, sí muchas gracias hay una pregunta me gustaría saber la dinámica de trabajo entre el equipo como si yo en la toma de la decisión en el momento de la problemática en el proyecto ¿cómo se apoya la intervención? ¿cómo se apoya la intervención especial? Pregunta aquí una estudiante ¿cómo? la repito un poco la pregunta sintéticamente ¿cómo es la dinámica del equipo de trabajo? ¿cómo cómo funcionan entiendo entre ustedes y quizás con los factores externos también? Pues al principio ¿no? cuando teníamos el despacho que era bastante pequeño pues era Marcos y yo que íbamos haciendo los concursos ¿no? a partir también de muchas discrepancias pero con diálogo y era más nosotros ahora el que el despacho está creciendo ¿no? pues tenemos un team y es interesante cómo vamos trabajando lo vamos viendo ¿no? pero esto te lo permite también la escala del despacho ¿no? pues tenemos tenemos a una persona que va comprobando todas las cosas en 3D como estamos diciendo una persona está dibujando más las plantas cómo intentamos adivinar este sello este sello pasa a la otra persona ¿no? intentamos ponerlo todo en común trabajamos distintas personas después también algo que es muy importante durante el proceso es que trabajamos siempre con ingenieros civiles ¿no? tenemos la suerte de colaborar casi siempre con el mismo ¿no? y con lo cual también ya nos conocemos y yo creo que buscamos soluciones conjuntas ¿no? y nos vamos por ejemplo a veces es interesante que yo vengo con una idea y con estructuras y llega Miguel nuestro ingeniero civil y me dice es muy bonito pero es un poco estúpido ¿no? o sea no me dice estúpido es más diplomático pero como no es lúpico y en ese momento pues como que me da cierta rabia pero que después pienso bueno vale vamos a buscar siempre lo pienso ¿no? belleza inherente a partir de la lógica estructural vamos a buscar la lógica estructural ayúdanos a resolver esto y como te das cuenta de que en el fondo es verdad ¿no? que hay este momento en que todo se une a esta coherencia y que al final el proyecto es como más fuerte ¿no? es más es más coherente diría y ahora pues por ejemplo también trabajamos con supongo que conocéis ¿no? con Art Factory Lab que nos está haciendo las imágenes últimamente con Olivier Campagne y que realmente también es súper interesante trabajar con él porque nos ha abierto también como no sé cuál es la dinámica realmente pero que nos hay nos entendemos y también como a través de las imágenes también nos ayuda también a proyectar ¿no? o sea las imágenes al final no son el resultado de la última semana de trabajo sino que podemos ir proyectando a través de las imágenes y podemos también entender nuestro nuestro proyecto algo que hacíamos ya también en interno pero claro es lo que digo a veces con los concursos rápidamente no da tanto tiempo para para dejar madurar las cosas ¿no? y que al final también tienes personas en cuento creo que también es muy importante saberse rodear de buenos de personas buenas en su materia ¿no? si tienes un arquitecto civil que sea un buen arquitecto civil con el cual te entiendas y con el cual puedas desarrollar proyectos si tienes alguien que te hace las imágenes también que haya que nos entendamos y que hay momentos es que es todo como más fluido ¿no? y encuentro que esto es importante y también con el equipo en el despacho ¿no? como las personas hay personas con las que te entiendes y las herramientas facilitan hay que decirlo porque este proceso esta metodología facilita ¿no? como podemos ir trabajando pero sí o sea importante también el equipo muy muy importante saber rodearse de los mejores gracias preguntan un concurso ¿qué tiempo se lleva en la oficina el desarrollo de un concurso desde la primera fase la de concurso? ya pues esto también ha ido cambiando un poco con la escala del proyecto y también según las necesidades ¿no? pero si en un primer momento hacíamos los concursos bastante más rápidos pero normalmente pues se utilizan dos, tres meses para hacer los concursos o sea no lo sé en Argentina en España son diez días claro es que hay también por eso digo que el contexto específico y de un es también importante entender las cosas ¿no? o sea genial ahora te repito hay una pregunta más aquí un estudiante menciona te pregunta diciendo que mencionaste al principio esta relación con la arquitectura sudamericana o interesa en la arquitectura sudamericana y por ahí si podías imaginar un poco qué cuál es la mirada o qué qué logros o qué qué logros o qué cosas podés destacar de esta mirada sobre la arquitectura latinoamericana pues la primera cosa creo que fue romper con el arquetipo no necesita realmente el arquetipo para hacer arquitectura ¿no? y esto creo que es muy importante poderse desprender de todo el legado histórico aunque seguramente lo conocía mucho mejor que todos nosotros ¿no? pero como también encuentro que es esto ¿no? este conocimiento del legado histórico te permite desprenderte de él lo mismo que estoy diciendo también de de Coljas ¿no? para agadir cómo él consigue la ausencia de orden pero seguro que entiende perfectamente el orden eso para mí es muy importante después también las estructuras ¿no? encuentro que la arquitectura moderna en Sudamérica pues la estructura lo he enseñado con esta con la casa de Amancio Williams ¿no? pero también Lina Bobardi y Mayer todos ¿no? este encuentro que hay esta lógica estructural y que tampoco que no necesita más la arquitectura y la arquitectura contemporánea pues no sé encuentro que también seguís con esta sigo viendo esta lógica que me interesa ¿no? sigo viendo estas lo que estábamos hablando de este lenguaje común que me interesa con el cual yo también me siento muy identificada ¿no? y sigo viéndolo en vosotros que es muy claro quizá diré que pues que en Europa volvemos ¿no? es siempre un poco el péndulo y es lo que estamos hablando pues ahora volvemos de nuevo con Alto Ross pero que también pues es nuestro contexto actual pero que para mí es es lo que he dicho al principio tenemos diferentes intereses nos interesamos en todos y nos excluimos depende de todo del proyecto no vamos a excluir nada no sé si responde también la pregunta muy bueno bueno creo que te agradecemos nuevamente y te agradecemos por todas las respuestas y a las preguntas que surgieron y te despedimos con otro aplauso y muchas gracias a vosotros y que el curso empiece muy bien empezamos con mucha con mucha energía que nos transmite tu presentación así que queremos poder encontrarte nuevamente pronto en algún otro contexto muchas gracias a ti gracias a todos vaya muy bien chau 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 chau